Tudi acaba de concluir el encuentro contra el Lorca, un empate. ¿Cómo ha visto el encuentro? Bueno, un partido complicado, sabíamos que era un equipo fuerte y se nos puso el partido muy cuesta arriba con los dos goles en la primera parte en contra. El equipo sacó fuerzas de donde las tenía en la segunda parte y a base de coraje y entrega, mientras logramos empatar, metimos dos goles. Incluso ahora en la recta final pudimos haber metido el tercero. Un empate que a raíz de cómo fue el partido al final, pues un poco satisfecho, pero bueno, siempre lo importante es sumar. Gracias.